¡Está Morgan con el buen humor en la calle! ¡Ese fue piratica! Como me parece que estaba un tipo en el baño. Estaba un tipo en el baño, ahí haciendo del dos. Sí. Y entonces estaba el tipo ahí sentado, ahí a gusto, cuando de pronto comenzó a leer los grafitis en las paredes y descubrió uno pequeñito, pequeñito, ahí en la puerta del baño que no alcanzaba a leerlo. Y el tipo empezó a estirarse ahí. Y estirarse a ver si alcanzaba a leerlo. Y nada que alcanzaba. Y más estiraba. Y nada que alcanzaba. Y nada que alcanzaba. Y más estiraba. Y más y más. Y comenzó a levantar las nalguitas de la taza para mirar a ver si alcanzaba. Y más estiraba cuando de pronto ya no se aguantó más. Y levantó bien las nalguitas para ir a mirar el aviso. Y cuando miró decía, oiga. Ah, ¿qué? Pilas que se está cagando a fudir. ¡No! Siete, tres minutos, boyaquito. Imagínate que un man también en un baño leyó los letreritos y decía, el que esté en este baño a las 2 p.m. lo vamos a clavar. Así es. Ay, juepucha. Que esté en este baño a las 2 p.m. Y el man miró y era a las 1 y 59, juemadre. Y no, y buscaba papá, no, a las 2 y cuarto. Y nada, Dios mío, yo cómo me salgo. A las 2 y 50 cogí un marcador y colocó abajo. Oiga, partida de incumplidos. ¿Quién era, Carlitos? Son las 7. Y no, y nos canta a los 4 y 5. Y no, y vas a Não.